El balón gástrico es un dispositivo que se coloca dentro de la cámara gástrica y permite realizar la saciedad precoz ocupando un espacio el cual podría haber sido ocupado por alimento. Este procedimiento, antes de realizarlo, tiene que ser explorada la cámara gástrica y su tubo esofágico puesto que tenemos que tener la certeza de que pueda pasar el dispositivo para ser instalado en la cámara gástrica sin ningún tipo de riesgo para el paciente. Es por eso que independiente del modelo de balón, siempre tiene que hacerse una endoscopía previa. El balón intragársico está indicado para aquellos pacientes que tienen sobrepeso o algún grado muy leve de obesidad. En esos pacientes funciona muy bien, logrando llevar a este paciente a un índice de masa corporal entre 20 a 25 que es el adecuado para la talla del paciente. El resultado va a depender directamente del manejo multidisciplinario puesto que como sabemos que existen demasiados factores que inciden en el peso una vez que se trabaje con el equipo y se coloque el balón y se monitorice el paciente se pueden llegar desde 5 a 7 kilos, en el peor de los casos, hasta lograr entre 15 a 25 kilos. En promedio, tenemos o aceptamos de 15 a 20 kilos. En Clínica Indiza, tenemos un centro de nutrición y cirugía metabólica el cual cuenta con un gran equipo multidisciplinario con todos los profesionales altamente capacitados e idóneos y los cuales están a tu disposición para ayudarte a lograr ese cambio que tanto deseas. Clínica Indiza Clínica Indiza Clínica Indiza